Hola, ¿cómo estás? Soy Ferran Forcada, fundador y director general de iVital. Hoy me gustaría hablarte de uno de nuestros productos. Te voy a explicar para qué sirve, cuáles son sus principios activos y qué beneficios podrás conseguir si lo tomas. El producto es nuestro Panax Ginseng. El Panax Ginseng es una planta herbácea que proviene de las montañas de Corea. Su raíz y sus hojas se utilizan desde hace miles de años, gracias a sus componentes activos que le confieren todas sus increíbles propiedades medicinales. El principal principio activo del Panax Ginseng son sus ginsenosidos, pero también es rico en vitaminas, como las vitaminas del grupo B, la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E. También contiene proteínas, aminoácidos y minerales, como el hierro, el calcio, el magnesio o el cobre, así como aceites esenciales, saponinas y estrógenos. Te recomiendo el consumo de Panax Ginseng si deseas aumentar tus niveles de energía y líbido, mejorar tu memoria y concentración, reducir el cansancio y la fatiga, reducir el estrés, la ansiedad y el insomnio, o incrementar tu rendimiento físico. Nuestro Panax Ginseng contiene 2.500 miligramos totales de planta y 50 miligramos de ginsenosidos, el principal principio activo, lo que le confiere a nuestro producto una óptima potencia terapéutica. Además, ofrecemos 120 cápsulas veganas, 100% naturales, sin gluten, sin conservantes ni colorantes y libres de ingredientes transgénicos. Importante recalcar que no utilizamos esterato de magnesio, un aditivo poco recomendable, muy utilizado en la mayoría de los complementos alimenticios de la competencia. Los productos de iVital se fabrican en España y elaboramos nuestras cápsulas vegetales, perlas de aceite y comprimidos, cumpliendo con todas las normativas y regulaciones europeas de fabricación. Contamos con los certificados de calidad ISO 22000 y GMP y únicamente utilizamos ingredientes de máxima calidad con principios activos que realmente funcionan. Muchas gracias por confiar en iVital. Tu salud es lo primero.